Me voy de viaje a mi espalda Mira que bonita Tenemos un vuelo lleno hoy Estaban ofreciendo el chavo para que se quede grande Son 700 pesos Estaban de mi espalda Estaban de mi espalda Estaba muy amable Estaban muy amable Estaban muy amable ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya, que camisa debajo. Vamos a verlo. Va a salir por la puerta esa y el frío está de P-I-N-G-A. Así que apúntalo yo a ver qué dice. No, 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 no. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Sabes cómo pasa ahí entre medio de la horcilla? Hay veces que cuando pasa así, te tengo que decirle, oye, ¿quieres que te abra la puerta? Y pasas por dentro. ¿Qué? 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 eso ya tiene que estar bien Válgame Dios, pero miren, esta cosa que hermosura. Andate, pero espérate. Yo vine aquí con business meeting. En la cafetera, si la toco, creo que son como 100 euros. Anda, pal. ¡Para la papa! ¡Estamos en pollo! ¡Para la papa!